Quiero darles gracias a todos por esta introducción y es una alegría estar aquí con ustedes y poder poder abrir la palabra de Dios y pienso que aunque no conozco a muchos de ustedes, tengo muchos amigos que he conocido por muchos años en el ministerio y estoy conociendo nuevos amigos y estoy agradecido por eso, por el ministerio de esta iglesia, por Pastor Steve y todos los de la iglesia aquí. Es una gran testimonio de la gracia de Dios. Este día quiero empezar haciendo una pregunta. Si le vas a la pregunta a la mayoría de gente, ¿Quién es Jesús? Recibirán una variedad de respuestas. En muchas formas nuestra cultura hizo un mito de Jesucristo y lo ha puesto en un estatus de Santa Claus o del ratón de dientes. Así es como mucha gente lo piensa. Es real para muchas personas en su conciencia general. Aparte de como una palabra que reemplace una maldición. Pero hay más gente que tiene un sentido de historia o religiosidad. Admite que Jesús era un líder de fe. Quizás le llaman un rabio sabio o una influencia moral positiva o un maestro revolucionario. Pero mucha gente piensa que es más elevado que eso. Que él fue un profeta mandado por Dios para traer un mensaje al pueblo de Dios. Muchos dicen que es un ser celestial y es casi como un ángel o otra criatura gloriosa. Pero esta es la pregunta de las edades. ¿Quién es Jesucristo de Nazaret? Y los que están familiarizados con la historia de la iglesia saben que la identidad de Jesús era el problema teológico en la tercera, cuarta y quinta de cuánto siglo. La primera batalla fue en el año 325 después de Cristo en un lugar llamado Nisea. Años antes, el año 318, hubo un maestro Arrio que estaba tratando de explicar a su gente quién era Jesús. Y quería decir, y él enseñaba y creía que Jesús era un humano con más gracia que los demás. Escribió, el hijo no posee nada propio de Dios en el verdadero sentido de propiedad porque no es igual a Dios. Y luego continúa, el padre es distinto del hijo en esencia porque el padre no tiene principio. Entonces, Arrio creía en la eternidad de Dios y la unicidad de Dios y la majestad de Dios y quería o pensaba que quería proteger la dignidad y la santidad de Dios, pero era al costo de disminuir el hijo. Arrio enseñaba que Jesús era un ser creado con un origen y en su mente Jesús tenía un cumpleaños. Un lema popular durante ese tiempo, una declaración sobre Jesús dijo era hubo un tiempo en el que no existía. Esto se repitía, pero después de pronto el obispo de Alejandria escuchó de esta enseñanza y se llamaba Alejandro y era un erudito y comenzó una guerra de cartas para corregir la teología de Arrio. Pero Arrio no dejó de enseñar esto, entonces para mantener paz y para terminar esta disputa, Constantino llamó el primer concilio ecuménico en el año 325. Aproximadamente 220 obispos atendieron y se reunieron por más de un mes y examinaron argumentos teológicos y hablaron de las escrituras y consideraron las escrituras históricas. Y cuando concluyeron su conferencia producieron una declaración que se llama el credo de Nicea, que después se llamaría el credo Niceno, que es lo que conocemos hoy. Pero un evento clave de este credo, un credo que no quiso afirmar, Arrio fue declarado un hereje con todas sus enseñanzas. Entonces nos regresa a la pregunta original. ¿Quién es Jesucristo y qué dice la Biblia sobre él y qué dice él sobre sí mismo? Eso es lo que vamos a mirar esta mañana. Entonces abren, abran la Biblia a Juan capítulo 14, Juan capítulo 14. Ese será nuestro texto primario para hoy. Los eventos de Juan capítulo 14 pasa durante la Semana Santa y la noche antes de la última cena, Jesús da unas instrucciones y un consejo que llamamos el discurso de aposiento alto. Y este es el capítulo 13 hasta el capítulo 17. En este punto, en esta noche, Jesús está tratando de consolar a los discípulos, consolar los discípulos. En la segunda mitad de Juan 14, que no vamos a leer, les va a decir que va a mandarles el Consolador, el Espíritu Santo. En el capítulo 15 va a animarlos a mantenerse fieles a sus enseñanzas y mantenerse en la vida, permanecer en la vida. En el capítulo 15 da más consuelo sobre la obra del Espíritu Santo y les da y le da consuelo sobre la victoria de Cristo en la cruz. Y luego termina la noche, en el capítulo 17, orará al Padre como la oración intercesora de Jesús. Pero aquí, en los primeros versículos del capítulo 14, Jesús va a consolar a los discípulos por enseñarle de su regresa y luego de su viaje al cielo. Pero, igual que mucho de su enseñanza, había confusión. Juan capítulo 14, 1 a 10. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque ya voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace sus obras, hace las obras. Como en muchas discursos en la Biblia, hay una progresión lógica al pasaje. Jesús empieza hablando de una cosa y luego responde a declaraciones o preguntas. Y luego se va a otra dirección o otra y continúa la conversación y redirige según en la necesidad del momento. Pero es claro aquí que en el principio del 14, Jesús está entendiendo darle consuelo a los discípulos con promesas sobre el futuro. ¿Y por qué necesitan consuelo? Porque por la mayoría del año anterior del ministerio, Jesús les había estado diciendo que Él iba a ir a Jerusalén, iba a ser perseguido, los somos sacerdotes los iban a perseguir, va a sufrir y luego va a morir. Pero cuando les dice esto, siempre les dice también que va a resucitarte, pero nunca se recuerdan de esa parte. Es porque ellos se preocupan y están consumidos porque saben que va a ir y va a morir. Entonces, versículo 1 toma la oportunidad para consolarlo con dos exhortaciones. La primera es alejarlos del miedo y la segunda es traerlo a la fe. Alejarlos del miedo y traerlo a la fe. Versículo 1 dice, Cree, no se turre vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es un mandato. Es un mandato envuelto en compasión. No se turbe vuestro corazón. Lo dice después en el versículo 27. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuestro Señor siempre está dándonos consuelo cuando tenemos, cuando estamos preocupados. Pero luego le da una exhortación positiva hacia la fe. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Y ahora, unos traductores han hablado mucho de la gramática de esta frase. No quiero hablar de eso. Quiero continuar. Porque si hay preguntas sobre si está diciendo, Cree en Dios y eso te va a traer a creencia en mí. O crees en Dios y crees en mí. Yo no voy a hablar de todo eso. Pero en esta declaración, es el mandato imperativo de creer en el Dios el Padre y también creer en el Hijo, el Señor Jesucristo. No está ausente. Y si no entienden eso, no entienden ninguna parte de esto. Sí, somos mandados de creer en Dios el Padre y en Jesucristo también. Y es importante conocer que Jesús está enseñándole a los discípulos que tienen que creer en él con la misma fe en la que creen en el Padre. No es una fe diferente. No es una fe más baja. Creer en Dios y creer también en mí. En el momento se pierde este significativo. Pero después de esto, Jesús está hablando de su relación con el Padre en un término muy cercano, el más cercano. Y hay consuelo y esperanza. Su consuelo y esperanza no deben encontrarse en sus circunstancias. Nuestra única esperanza no se encuentra en cómo estamos ahorita. En nuestras circunstancias y nuestra vida o nuestro cuerpo físico. Nada de eso. En vez de esto, nuestro consuelo y nuestra esperanza y la esperanza y consuelo de ellos se encuentra en la persona que está dando consuelo y esperanza, Jesucristo. Y continúa en versículos 2 y 3. Como vamos a ver, el punto de Jesús es que los discípulos pueden ser alentados porque viene un día muy pronto donde ellos van a hacer el viaje de la tierra al cielo. Y van a estar en la gloria, en la presencia gloriosa de Dios por siempre. Esta es una tremenda cosa. Esa es una cosa buena. Pero viene la persecución. Pero la muerte viene también. Y como les dice, no los va a dejar como huérfanos. No los va a dejar y abandonarlos. Dice, voy a regresar, voy a irme, voy a morir, voy a ser enterrado, resurrección, pero voy a regresar. Y quiero que noten aquí que como Jesús está hablando del cielo. Primero dice, el lugar de mi padre. Le podría decir el lugar de Dios. Otros versículos hablan del cielo como el lugar de Dios. Pero él le llama el lugar de mi padre. Es un sentido de identificación, de familiaridad, hasta de dueño. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y dice, si no fuera así, no lo hubiera dicho. Os lo hubiera dicho. Está hablando más que un testigo. Más que un observador. Más que alguien que ha visto la casa de su padre. Habla como un experto. Como alguien que está, que conoce la casa de su padre. Jesús es más que un profeta que ha visto una visión del cielo. Es un residente permanente que vive allí. Ese es su hogar. Pero es más que un residente. Es el 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 co dueño. Es el edificador. Es el mayordomo. Y luego dice, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Dónde? En la casa de mi padre. En versículo 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Para que donde yo estoy, ahí estéis también vosotros. Ahora, los eruditos también debaten este versículo que está diciendo que si se está refiriendo a la resurrección o la venida del Espíritu Santo. Pero creo que la evidencia es abrumadora. Se está refiriendo a la segunda venida al fin de los años. Pueden hasta hablar del arrebatamiento. En Hechos capítulo 1, 11. Los ángeles le dicen a los discípulos cuando están mirando a Jesús al subirse al cielo. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera tal como le habéis visto por eso ir al cielo. Va a regresar, no sé por qué están mirando y preocupándose. Va a regresar. Cristo va a regresar y cuando regrese, Él nos llevará al cielo con Él. Con Él. Y estaremos con Él para siempre. Esto nos alenta el corazón, nos levanta el espíritu porque era para levantar sus espíritus. No se preocupen, hermanos. Y luego dice en versículo 4, y conocéis el camino a donde voy. Ustedes saben, porque recuerden, tienen miedo de perder a Jesús. Jesús, están preocupados, tienen miedo de esto, tienen miedo de ser, de ser alejados a la muerte y a la oscuridad, pero le dicen, no van a perderse. No van a perderse. Todos saben el camino a donde voy. Pero aún están confundidos. Y luego Tomás habla en el versículo 5, dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Tomás es famoso y desafortunadamente por dudar, pero aquí no está dudando. Esto no es lo que está pasando. En vez de esto, no comprendieron de lo que está hablando Jesús. En Juan 3, 36, Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió, a dónde yo voy, tú me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Entonces, en ese punto estaba hablando de su muerte y le está diciendo, no puedes seguirme a la muerte ahorita, no puedes ir a la cruz conmigo. Esa es mi cruz, no puedes ir conmigo, pero eventualmente me vas a seguir en la muerte. Pero de esto no está hablando ahorita. Esto es algo un poquito diferente. Ahorita está hablando de todos yendo a la casa del Padre, al cielo. Pero Tomás dice, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber cómo llegar. Está diciendo, danos la dirección y nosotros te seguimos. Damos los coordinados del GPS y nosotros vamos allí. Demuéstranos el camino. Y luego Jesús respondió en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esto es uno de los siete declaraciones de yo soy en el Evangelio de Juan, pero es más que un máximo general. Y nos gusta poner este versículo y ponerlo en nuestro carro. Y creo que sí es importante de recordar, pero debemos de recordar el contexto original. Esta es una respuesta a una pregunta. Es una respuesta. Y la pregunta es esta. ¿Qué es el camino al cielo? ¿Qué es el camino a la casa de Dios? Y la respuesta de Jesús es, yo soy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero vamos a ver qué está diciendo aquí. Primero, y más obviamente, Jesús no está diciendo que la cristianidad, que el cristianismo es una opción de muchos. Lo vemos esto en la cultura todo el tiempo. No hay muchos caminos al cielo. No es como si solo caminas y no dañas a alguien, vas a llegar. No está diciendo que escoge esta religión o esta otra y encuentra tu camino. No es eso. Cristo no es un camino, es el camino. Es exclusivo. Y luego dice, de su exclusividad, dice enfáticamente, nadie. Quiero enfatizar esta. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús no dice que es un guía espíritu o un profeta o simplemente un maestro sabio que tiene información de cómo llegar al cielo. Manejando, miro, miro imágenes de un guía espíritu que dice, sígueme y yo te enseño. Eso no es Jesús. Dicen, no. La única forma que vas a llegar al cielo es en mi cuerpo muerto y resucitado. Yo soy el camino. Yo soy. Yo soy el único mediador entre el hombre y dos. Segunda Timoteo 2.5. Es la escalera donde los ángeles ascienden y descenden. Jesús es la llave que abre la puerta a la casa de su padre. Él es exclusivamente la única forma. El único camino. Pero vamos a verlo aquí más profundamente. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. Aquí está el problema. Por la pecaminosidad del pecado y de humanidad. Estamos condenados por Dios y todos, aparte de su gracia, vamos a ir al infierno. Entonces, por lo tanto, Jesús vino al mundo, nació sin pecado de una virgen, vive perfectamente, muere en la cruz, paga por el pecado, satisface la ira de Dios, anuncia paz con Dios y funciona como el único motivo de justificación ante Dios. Para que, cuando mueran, pueden entrar al cielo como hijos amados y no como el ladrón que es asesinado a la puerta. Jesús es el único camino que podemos llegar al cielo. Por eso, Efesios 2.14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. No tenemos paz, justicia o entrada al cielo sin Él. Él es nuestra puerta, dice Juan 10. Es el único acceso que cualquier persona va a tener al cielo. Pero también dice, no soy solo el camino, soy la verdad. Es decir, es la última palabra de Dios. Es revelación suprema. Toda cosa, y contemplen esto conmigo, cada cosa, cada palabra que viene de su boca es directamente de Dios. Es inspirada y por eso es santa y justa y verdadera. Cristo es la verdad de Dios. Y por eso, Juan 1.1 le llama el verbo. Es el verbo encarnado. Es verdad. También es la vida. Es la fuente de vida para todos los humanos. Y el que da vida eterna a los creyentes. Juan 1.4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 5.26 dice, porque así como el Padre tiene vida en mí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 11.25 dice, Jesús declara, yo soy la resurrección y la vida. Muchos eruditos como R.C. Scrooge, J.A. Carson y otros han hecho, han hablado de la naturaleza progresiva del, que dicen que el versículo 6 puede ser leído así. Yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida. Tiene sentido, ¿verdad? Y esta es la cosa, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, excepto por Él. Y aquí podemos ver la naturaleza interconectada. Jesús viene de sí mismo al Padre tan fluido, fluidamente, sin esfuerzo. Y luego hace una declaración asombrosa. Versículo 7 dice, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Francamente, esto es una declaración de blasfemía, si no es verdad. Pero dice, si me hubieras conocido. Su primer paso es para conocer al Hijo. Y hasta Judás conocía al Hijo. Tenía una afiliación con Él, hablaba con Él, escuchaba su voz, hicieron ministerio con Él. Pueden imaginar ser un convierto que, diciendo que Judás lo trajo a Cristo, tuvo un ministerio. Él no está en el cielo, pero hizo lo que Jesús le dijo que hiciera a un nivel. Entonces, todos conocían a Jesús, todos lo conocían. Y dicen, si me hubieras conocido a mí, también hubieras conocido a mi Padre. Y entonces miramos una conexión que hace Jesús en conocer el Hijo y conocer el Padre. Y luego declara, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús esencialmente está diciendo que, conociendo y siguiendo a Jesús, es más que suficiente. Es suficiente. De conocer al Padre, es conocer al Hijo. Si conocen al Hijo, conocen al Padre. Pero aún no entienden. Miren versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe. Esto es tan típico, ¿no? Es nuestra respuesta humana. Es muy fácil burlar a los apóstoles, pero ellos no sabían y tampoco sabríamos nosotros. Pero esta es la cosa. Una vez estaba hablando con alguien sobre el Señor y dijo algo así. Si Dios es real, ¿por qué no lo he visto? Y siguiendo la plática dice, si Dios, si Dios quiere que crea en él, ¿por qué no se viene y se demuestra a mí? Y luego creo. Pero eso es lo que hizo y aún la gente no creía. Entonces el problema, los discípulos querían algo más. Estaban pidiendo más. Danos más en el versículo 8. Queremos un cohetes divinos o luces celestiales. Danos una nube de gloria. Un pilar de humo. Un milagro en el mar rojo. Entonces vamos a creer. Entonces vamos a mirar. Esto es lo que están pidiendo. Demuéstranos al Padre. Y eso basta. Pero ¿cómo responde Jesús en versículo 9? Jesús le dijo. Tanto tiempo he estado con vosotros. Y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Hay hasta un poco de tristeza aquí. ¿En serio, Felipe? ¿Tres años? ¿Tres años? Milagros, innumerables enseñanzas y aún no crees lo que te estoy diciendo. ¿Cómo puedes decir muéstranos al Padre? Han visto cosas asombrosas. He visto su amigo caminar sobre agua y darle comer a cinco mil. Y he visto todo, pero no es suficiente. Muéstranos al Padre, dicen. Pero responde. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Todo este tiempo ha estado explicándole esto a ellos. Hasta en Juan 5.18. Los líderes judíos escucharon esto y lo quisieron asesinar porque ellos entendían que él estaba diciendo igualdad con Dios. Juan 10.30 lo trataron de matar porque Jesús dijo, yo y el Padre somos unos. Ellos entendieron. Deuteronomio 6.4. El Señor es uno. Entonces nosotros son monoteístas. Creemos en un Dios. No somos triteístas. Pero Jesús dice estar en el Padre y siendo uno con el Padre. ¿Cómo podemos comprender esto? Creo que unas distinciones pueden ayudarnos. Y quiero explicar estos. Entonces quiero hacer estas distinciones. Primera. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo, como Hijo de Dios, está en unión con el Padre. Eso se llama consubstancio y también con el Espíritu Santo. Tercero. Jesucristo no es la misma persona que Dios el Padre, pero es la imagen misma de Dios para toda la humanidad. Quiero hablar de esto brevemente porque esto nos va a ayudar a entender lo que está diciendo aquí. Primero, Jesús es Dios. Jesucristo es Dios. Me encanta decir esto. Jesucristo es Dios. Desde el principio de la era de la iglesia, comprimimos que Dios, que Jesucristo es Dios, la divinidad completa del Señor. Más que un hombre, aunque sí realmente es hombre. En Juan capítulo 1, 1 a 2, dice el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice él estaba en el principio con Dios. Versículo 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Después de la resurrección, cuando Tomás miró a Jesús de nuevo, está diciendo otras cosas que dice cuando cuando mira a Jesús, dice mi Dios y mi mi Señor y mi Dios. La declaración de Señor y de deidad. Tito 2, 13 dice nuestro gran Dios y Salvador. Colosenses 2, 9 declara que porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y más de esto, Jesús se llamaba deidad. Decía que era Dios también. Juan 8, 58. Cuando le preguntan sobre su edad, le están preguntando de Abraham y dicen cómo, cómo Abraham estaba esperándote a ti. Tú ni siquiera tienes 50 años. Y luego Jesús le dijo en verdad, en verdad os digo antes que Abraham naciera, yo soy. Otra declaración de deidad y usa el nombre de Dios. Y cómo responden a esto? Saben lo que están hablando? Sí, porque responden tratando de asesinarlo porque estaba diciendo que él era Dios. Pero no es solamente palabras. Como vamos a ver después, Jesús uso, usó el poder de Dios como demostración de su deidad. Y más que esto, la iglesia primitiva testificó de la deidad de Dios. El credo niceno dice que es hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Ellos sabían quién era. Sin cuestión, sin excitación. Afirmamos con las escrituras y con la historia de la iglesia que Jesucristo es Dios. Y si esto es verdad, entonces número dos también es verdad. Jesús. Como el hijo de Dios está en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Juan uno versículo uno. Bueno, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Él estaba con Dios. La verdadera básica de los fariseos siempre odiaban. Que Dios estaba diciendo que era igual y tenía una unión con el Padre. Juan 5.19 En verdad, en verdad, os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve a hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el hijo de igual manera. Blasfemia, si no es verdad. Pero Jesús está diciendo que puede hacer las mismas cosas que hace el Padre en la misma forma que las hace. Esta es una realidad asombrosa. Juan 8.19 Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Y Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Es un pensamiento igual que Juan 14. Pero es una declaración exclusiva diciendo que solo Jesús, solo Jesús, conoce al Padre. ¿Por qué? Por su unión, por su relación única. Es como si estuviera diciendo, yo conozco al Padre en formas que tú ni comprendes. Yo lo conozco. La declaración, la Escritura dice que Jesús es el revelador de Dios el Padre. Juan 1.18 Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que ese es Jesús, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La palabra griega también puede decir expositada. Que es explicada, es revelada, ha revelado al Padre. El Hijo de Dios está en unión perfecta con Dios el Padre, que nos trae a la tercera parte. Jesús no es la misma persona que Dios el Padre, pero Él es la imagen de Dios a toda la humanidad. Y este era el desafío que tenían los obispos en Isea. Estaban tratando de declarar y de decir, comprendemos el Padre, comprendemos el Hijo, comprendemos el Espíritu. Sabemos que son unos juntos, pero no son la misma persona. Y están tratando de comprender cómo decir esto. Y no solo los de Nicea, pero también los concilios en Constantinople, en Éfesis, en Calcedón. Conocían las Escrituras, conocían eso. Conocían Colosense 1.15, que dice que Él es la imagen de Dios y visible. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud. O el autor de Hebreo, Dios sabiendo, hablándose mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio que también hizo el universo. Y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pero leemos de esto, ¿y qué significa esto? ¿Qué nos demuestra esto del Padre, y del Hijo, y del Espíritu? Esto es lo que dice Nicea. Este es Nicea. El Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces ellos afirmaron que Jesús es el unigénito de Dios, no creado, pero eternamente existente, o como los saluditos dicen, eterna generación. Es decir, Él siempre ha sido Dios y siempre será Dios. La relación del Hijo y el Padre es eterna, y Él es, como dice la frase, de la misma naturaleza del Padre. Es de donde recibimos la palabra consustancial, o para decirlo más plenamente, Jesús es de la misma deidad de Dios, el Padre. Lo he explicado esto a mi iglesia, si tomas un vaso de agua, y esa agua era deidad, y lo echas, el mismo vaso está en el Padre, y en el Hijo, y en el Espíritu. En divinidad, son uno. En Jesús, siempre habla del Padre como siendo distinto de sí mismo. Esto es lo que hizo que los padres de la iglesia hicieran distinción entre su esencia y su personalidad. Esencia es Dios, pero es una persona diferente. Leemos en el Credo Atenasio, Adoramos a un solo Dios en Trinidad, y la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Esto es lo que decimos nosotros. Adoramos y creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es por eso que Jesús podía decirle a Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso es lo que puede decir esto. Y no, no pueden mirar la gloria pura del Padre. Se morirían, se quemarían, pero no tienen que hacerlo. No tienen que sufrir muerte tratando de mirar a Dios, porque Jesús, Jesús es la imagen visible de Dios en el cuerpo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué importa esto? Porque si Jesús no es verdaderamente humano, entonces no puede ser una sustitución por mí y por ti. Porque esto, una oveja no puede tomar el lugar de un hombre. Necesitamos un representante verdadero como Adán, pero mejor. Necesitamos el Hijo del Hombre, pero también necesitamos el Hijo de Dios. Uno puede dar su Dios como un sacrificio perfecto y uno con cual el Padre está bien complacido, que tiene el poder divino de vencer pecado y muerte. Uno que tiene el poder de resucitarse de la muerte. Y más de esto, necesitamos el Dios Hombre para ser nuestro mediador, nuestro advócata, nuestra justicia. ¿Por qué no tenemos justicia nosotros solos? No, no puedo encontrar una forma de llegar a Dios yo solo. No tengo la habilidad, no tengo el carácter ni la justicia de estar enfrente de Dios y tampoco ustedes. Necesitamos a Jesús para que nos desmuestre al Padre y traernos a Él. Y cuando miramos en la faz de Dios, es como si la cara del Padre está sonriendo. Así estamos conectados con el Padre es por el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible y la representación exacta de su naturaleza. Cuando miramos a Cristo, miramos toda la divinidad. Padre Celestial, te damos gracias que tú, Señor Dios, has hecho un plan, este plan de salvación, de creación, de redención, de reconciliación, de consumación. Y todos estos planes pertenecen a ti. Tienes un deseo que vas a llevar a cabo y nadie lo puede parar. Y venimos, Padre. Solo por el que has enviado y ese es su Hijo Jesucristo y sabemos, Jesucristo, te conocemos y nos has dicho por sus discípulos que si hemos visto a ti, hemos visto al Padre, entonces, Señor Jesucristo, te pedimos que que demuestres tu cara a nosotros en tu palabra, que te podremos mirar tan claramente que nuestra nuestra mente pueda comprender la gloria, tu gloria y por tus palabras y por tus hechos que nuestros corazones ardan en conocerte y amarte más y más que tú seas nuestra pasión, nuestro deleite y nuestro tesoro y nuestra justicia y salvación y esperanza y paz y por ti podemos mirar la gloria del Padre. Sin embargo, sabemos que no tenemos ninguna relación a ti aparte del Espíritu. Entonces, Espíritu de Dios, te amamos a ti, que tú eres el Consolador, que el Hijo mandó a nosotros, que tú vives en nosotros, moras en nosotros y nos estás transformando de una imagen de gloria a otra para ser como Dios. Tú nos convences de nuestro pecado y de justicia y tú obras y hablas en nuestras orejas y oras por nosotros. Sin tu ministerio en nosotros no tenemos ninguna conexión al Padre o al Hijo. entonces es por tu ministerio vital que tenemos regeneración y santificación y fuerza y consuelo. Entonces, Dios triuno, te adoramos a ti en Trinidad y en Trinidad y en unidad como uno. Pero miramos la imagen de Deidad en nuestro Señor Jesucristo en la Biblia y la Biblia nos dice y nos declara que nosotros debemos proclamar a Él. Señor Jesucristo es nuestro privilegio esta semana, este fin de semana que nosotros en una multitud de otros testigos que estén en las aulas del cielo y hasta en la tierra hoy tengan el privilegio y el honor de proclamarte a ti nuestro Cristo que es la verdadera imagen de Dios. Te amamos Señor te alabamos en el nombre precioso de Cristo. Amén.